hola hola muchachas buenos días espero que se encuentren muy bien miren nosotros vamos iniciando nuestro día de vagos vamos a desayunar y vamos a ir a las niñas quisieron ir a car junior entonces vamos a ir ahí seguramente nosotros no vamos a comer hamburguesa pero sí un rico desayuno y ahorita les muestro y aquí andan bailando unas chicas muchachas y miren muchachas este es el desayuno que pedimos mi hija y yo mi hija ya saben sus estrellitas y papas mi esposo su hamburguesa y el desayuno traía miel mermelada mantequilla y pues estaba súper rico y miren muchachas ya es tarde de que llegamos desde desayunar les voy a mostrar que está aquí todo limpio esa la dejé yo ahorita y ese es un biscuit que me sobró del desayuno y ahí lo tengo porque me lo quiero tomar con café y miren esa ropa está limpia sólo que había quedado como humedita y miren les voy a mostrar algo más ropa que embolse para ir a lavar y miren muchachas les quiero mostrar algo que la vi todos los trastes y miren lo que está pasando aquí se me está tirando el agua creo que lo vamos a tener que cambiar y pues ya más tarde muchachas vamos a comprar la despensa no sé si la vayamos a comprar toda o nada más una parte porque aún me quedan unas cosas en el refrigerador y pues no quiero tanta cosa y pues miren aquí están las bolsas de lo que compramos y casi fuimos por las carnes porque yo tenía bastante verdura y pues miren compramos bastante carne porque ya no tenía en el congelador así que estuvimos comprando papel de baño un poco de verdura y que más compramos y pues si compramos bastantes cosas esa soda y compré todas esas carnes son bastantes y pues ya para la hora de la comida estoy friendo unas chuletas y a mí no me gustan tan fritas y estoy así ahí tengo ya los frijolitos y ya peleé este pepino y estaba ahí dorando unos chilitos y cebollitas así que es lo que vamos a comer el día de hoy ahí ya le estoy dando la vuelta a las cebollitas la verdad es que teníamos ganas de comer así miren ya aquí puse el pepino aguacate ahí todavía se ven las bolsas porque ni las he recogido ahorita voy a organizar todo eso y más tarde les muestro qué fue lo que compré y cuánto fue porque ahorita la verdad ando apurada tenemos mucha hambre porque ya es muy tarde ya pasó bastante tiempo desde que fuimos a desayunar entonces pues ya ya tenemos bastante hambre ya mi esposo está sentadito ahí miren ya está esperando su comida pues bueno y y este es el plato que le serví a mi esposo sus frijolitos ya saben y pues la carne y le puse chile le puse cebollitas y el plato de la verdurita así fue como quedó y este es mi plato muchachas qué elegancia la de francia un poquito ya me faltado en acomodar todo esto pero ahorita lo voy a hacer porque ya es tarde bebé ven no muchachas así quedó todo hecho un desastre esta botella la quiero para una manualidad y por eso la tengo aquí todavía ahorita le voy a quitar esto y pues vamos a ver cómo nos queda esa manualidad pero miren quedó un desmoder aquí la estufa toda salpicada de grasa un sartencito por ahí y miren todo 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 esto está sucio esto está limpio y así que ahorita lo tengo que recoger y limpiar toda la casita de este lado de la mesa pues así quedó estos que los voy a mi hija comió huevo porque no quiso chuletas y me pidió huevito así que eso le dé a ella y aquí están los tengo que acomodar tengo todavía que acomodar el mandado y ya como de las carnes miren acomodé las carnes pero pues está todo mal organizado pero bueno las metí y aquí tengo más porque no me ocupo de este lado lo tengo que organizar y lo tengo que limpiar porque aquí se me tiró algo pero bueno eso va a ser para otro vídeo estuve quitando ya el tapete voy a quitar esas cortinas rojas y este la voy a cambiar voy a poner unas que son más o menos de este color ustedes saben ya las han visto son unas muy gruesas porque a nosotros no nos gusta tener así como cuando estamos cuando estamos viendo la tele no nos gusta que se vea como la luz y eso entonces yo siempre tengo gruesas cortinas gruesas aquí y pues bueno muchachas me voy a poner a limpiar y ahorita las veo pero primero me voy a hacer un clamato como a mí me gustan ya saben ustedes aquí tengo miren me compré de este aquí tengo una piña también que me compré me compré de este porque tengo muchas ganas de tomarme uno y pues es lo que voy a estar haciendo antes de ponerme a hacer el quehacer pues bueno muchachas ya me terminé el clamato puse pepino y pues nada más me lo tomé bien a gusto le puse como les digo pepino y ya no le puse papitas ahí tenía papitas para ponerle pero no quise comérmelas porque ya le quiero ir bajando a todo eso y pues ustedes saben que yo iba a hacer dieta hace un tiempo pero me pasó que me puse muy mal de la presión lo que pasa muchachas que la vez pasada que yo les dije que iba a hacer dieta como les digo me pasó lo de la presión que se me subía a tope y me dio miedo continuar con eso de la dieta entonces ya después dije al no voy a hacer nada voy a ir con el nutriólogo y que él me dé una dieta especial o si puedo continuar con esa pero luego luego fue lo de la lo de la pandemia que cerraron todo y pues bueno hasta ahorita no sé si el doctor está abriendo el consultorio me voy a dar una vuelta y si lo abre pues ya me toca me han dicho mucho y que me tengo que poner a dieta por lo de mi presión y por alguna futura diabetes entonces son muchas cosas ya y pues me tengo que poner a dieta y más que por estética por salud y pues ni más o sea tengo que buscar si no encuentro a mi nutriólogo tengo que buscar otro y pues bueno ya toca y miren muchachas ya se me había pasado soy re mala para andar mostrando las compras y fue un total de 1230 si no me equivoco si fueron 1230 y fue donde puse el frutero ahorita nada más trajimos lo que se fueron las naranjas unas poquitas de manzanas mandarinas y estos plátanos que ya los tenía pero me falta más fruta pero hace rato que fuimos al al súper no había tanta fruta que el del agrado de mi esposo así que pues nada más trajimos esto y pues ahora sí muchachas me voy a poner a lavar los trastes y darle una pasadita a la casa y no hay mucho cochinero pero pues si me gusta darle una pasadita y siempre limpio la cafetera por alguna grasita que haya que caído de la estufa y pues aquí siempre se me engrasa el microondas siempre se salpica entonces y no hay mucho pero si tengo que darle una pasadita todo pues para que quede súper limpio y pues bueno chicas nos vemos en el próximo video vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado que me comenten se suscriban que no cuesta nada me compartan que me ayudan mucho y nos vemos para el próximo vídeo muchachos para el próximo blog y los dejo con las tomas de pues ya como quedó la casa de limpia así que nos vemos para el próximo blog bye y 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